Atendiendo el llamado de los habitantes del barrio Las Torres, evidenciamos la preocupación que manifiestan por la problemática que se ha generado por manjoles que se encuentran tapados, cuyas aguas negras generan malos olores y la presencia de insectos. Soy más afectado sobre esas aguas sucias allá donde yo vivo, el agua se me rebotó y para ahí no podemos ni almorzar ni comer porque tengo unos malos olores fétidos sobre este tema de la petara, que ya no está corriendo el agua, ahora el agua se me está viniendo para acá. Yo soy un habitante de Las Torres y siento mucha preocupación por esa cantidad de agua que se me está metiendo a mí allá en la casa, que son aguas rebotadas, ya vimos dos personas a la tercera edad. Debido a esto, comunidad asegura que ya el sector es un foco de contaminación, lo que podría afectar la salud de sus habitantes. Por esta razón, hacen el llamado a las entidades competentes para recibir atención ante dicha problemática. ¿Cuál es la problemática que tenemos en el momento de allá de la calle 51? Que todas las aguas negras se están rebosando, tenemos preocupación porque tenemos los niños de la tercera edad, tenemos una familia que está bastante afectada, aquí el señor Jaime con la señora María, ella sufre de los pulmones y está bastante mal. La idea sería de que agua de barranca se pronuncie, que venga, mire que todos los manjoles quedaron sin tapas, que tenemos niños, que muchas veces los animales se han ido allá a esos manjoles y nos ha tocado que ponernos a sacarlos. Entonces la idea es de que, hombre, que se pongan la mano en el corazón y se den de cuenta lo que está pasando, ya acabaron ahorita aquí la petarda, prácticamente ya la desvalijaron. La idea es de que se pongan un poquitico de atención a las cosas que está pasando, porque los afectados somos de aquí, del barrio Las Torres. Además de lo anterior, el panorama empeora al percatarse esta comunidad del robo de aparatos importantes para la operación de una planta de tratamientos de aguas residuales que se encuentra en el sitio. Dicen que se desconocen en qué momento sucedió y esta situación de los manjoles los llevó a descubrir, además, este millonario robo. Quiero aclarar que hago esta denuncia por petición de toda la comunidad. Se le hace un llamado a aguas de Barranca Bermeja que, por favor, coloquen la vigilancia que tenía esta casa de bombeo. Por un lado, también ha sido culpa de aguas de Barranca Bermeja que esto se lleve, porque, como dice el dicho, no es que estemos aceptando que roben, pero, como dice el dicho, el que haga papaya, papaya partida. Entonces, aguas de Barranca Bermeja, por favor, los vigilantes. Si no tienen vigilantes en el momento, de aquí mismo del barrio, dos, tres habitantes pueden hacer un contrato para ganar, hacer un mínimo y dos horas extras y venir a cuidar esta casa de bombeo. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para solucionar dicha problemática que afecta el bienestar de esta comunidad del barrio Las Torres. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para solucionar dicha problemática que afecta el bienestar de esta comunidad del barrio Las Torres.